Felipe II de España declaró una vez que el imperio español en ese entonces la más grande superpotencia del mundo que era un imperio tan grande que en él nunca se ponía el sol palabras inteligentes viniendo del gobernante de como ya dije la más grande superpotencia de ese entonces pero si algo nos ha enseñado la historia es que ningún imperio o potencia dura para siempre sólo pueden tener la suerte de durar bastante tiempo y el ocaso del imperio español sin duda alguna vino en el siglo 19 con la independencia de todos los virreinatos pero aún con este duro golpe para España que lo hizo perder su hegemonía mundial aún conservaba cierta colonia cierto poder y cierta influencia como lo eran cuba y filipinas pero en 1898 España vería el sol ocultarse en su imperio en 1898 se vivió el auténtico verdadero y definitivo ocaso del imperio y es la historia que conoceremos hoy el desastre del maine o el desastre del 98 bien comencemos como ya dije este desastre ocurrió en 1898 pero antes debemos saber que eeuu desde hace tiempo quería controlar cuba una de las pocas colonias españolas que aún le quedaban en ultramar querían controlar por las exportaciones de fruta y azúcar e hizo numerosas ofertas al españa para comprarla pero ésta se negó es por eso que ante una creciente tensión diplomática el maine llegó a la habana con la misión de proteger los intereses estadounidenses en cuba este era un acorazado de 6.660 toneladas cañones torpedos y 342 tripulantes los cuales arribaron a cuba en un clima diplomático ya tenso las autoridades españolas ante tal visita buscaron aplacar las tensiones invitando al capitán del barco y a su tripulación a una cena en la habana pero justo cuando todo se estaba perfilando para esta cena de gala exactamente a las 21 40 horas del 15 de febrero de 1898 el puerto se sacudió por una gran explosión el barco main de estados unidos había explotado la explosión destrozó la prueba sacando pedazos y cuerpos enteros por los aires murieron 256 hombres el capitán charles civic me y la mayoría de los oficiales sobrevivieron a la explosión ya que sus dormitorios estaban en la parte trasera del buque en conjunto hubo sólo 89 supervivientes de los que 18 eran oficiales el 21 de marzo un consejo de guerra naval en calle en callo hueso declaró que la causa de la explosión había sido una mina submarina en estados unidos ya había iniciado desde antes una campaña mediática el new york journal y el new york world propiedad respectivamente de william rodolfo herst quien estaba a favor de la guerra por ser tan cercano al presidente mcley y joseph pulitzer dieron al hundimiento del main una intensa cobertura mediática pero usaron tácticas que posteriormente serían etiquetadas como prensa amarilla ambos periódicos exageraron y distorsionaron la información alcanzando a veces la fabricación de noticias cuando había no había disponible ninguna que se ajustara a su línea editorial la opinión pública española no veía problemas se sentían seguros de ganar una guerra en caso de ocurrir ya que sin duda alguna españa seguía teniendo un enorme poderío en el mar se había abatido contra los franceses y los ingleses desde hace siglos y eeuu era un apenas potencia que empezaba a dar sus primeros pasos fuera de su país la duda persiste hasta la actualidad en españa ya que son numerosas las incongruencias ante tal suceso como ya se podrán imaginar eeuu echó la culpa de españa por el hundimiento de su barco y usó esto para declararle la guerra a pesar de que habían enormes incoherencias y fallos el primero de ellos era que si la explosión hubiese sido externa como afirmaban los estadounidenses se habrán encontrado pesas muertos cosa que no ocurrió la otra es que el main tenía numerosas fallas técnicas como lo era que tenía el depósito de carbón junto al de munición y en tercero era que no se vio ninguna columna de agua tras la explosión y como ya dije ya venía una enorme campaña mediática de antemano en eeuu anti española los yankees dieron un ultimátum a españa para retirarse de cuba o si no empezarían a movilizar tropas españa se negó rotundamente la opinión pública en los eeuu comenzó a pedir a gritos la guerra y es así que el 25 de abril de 1898 los eeuu le declararon la guerra españa dando comienzo así a una desgarradora guerra para españa ya que ésta marcó el final absoluto de lo que quedaba del imperio español al perder sus últimas colonias de ultramar cuba y las filipinas mientras que para los eeuu sería el inicio de su ascenso al al poderío y reconocimiento mundial como podemos ver el desastre del 98 el desastre del main marcó el final de una potencia y el inicio de otra el líder revolucionario cubano fidel castro años más tarde habló sobre dicho suceso y calificó a los estadounidenses de ser tan criminales pero tan tan viles criminales que eran capaces de matar a 256 de los suyos por sus intereses y es de la historia del barco main el desastre diplomático algo que muchos en especial españa califican de un atentado de falsa bandera y pues cada quien es libre de creer si lo fue o no pero no cabe duda de que no sería el primero o el único atentado de falsa bandera por parte de los estados unidos de américa y pues bueno esto sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este suceso si son de españa comentenme qué opinan ustedes yo creo que sin duda alguna se han de creer fue un atentado de falsa bandera comenten que otro capítulo de la historia de españa de la historia de estados no les gustaría que hiciera un vídeo si les gustaría que continuara hablando en general de la guerra contra cuba o de lo que sucedió en filipinas ya que también es un tema muy interesante debido a que los estadounidenses perpetraron un genocidio en filipinas si quieren conocer esa historia déjenmelo en los comentarios y con este vídeo es que continuamos con nuestro especial sobre algunos capítulos de la historia de eeuu sin más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo adiós